yo tuve un encuentro con jesús hola me llamo agustín voy a contar mi testimonio de como un día pues yo pude conocer a jesús bueno yo soy de una familia pues normal desde pequeño voy a tuve muchas situaciones en las cuales pues me llevo a a llevar mi vida pues buscando yo el control y llevando yo las cosas de mi vida hacia adelante y bueno eso me hizo de buscar pues en muchos sitios en muchas cosas y empecé a vivir bueno ya desde joven una vida muy muy compleja muy complicada probar muchas cosas que la vida me me saciarán pero era algo momentáneo me iba y me iba saciando de una manera momentánea pero la realidad es que siempre pues había había un vacío dentro de mí que eso me hacía pues estar buscando en muchos lugares estar picando en muchos sitios para poder llenar ese vacío pero la realidad es que nunca lo pude llenar con nada de lo que en este mundo pudo ofrecer he tenido trabajo bueno mi familia pues he tenido como lo que prácticamente una persona desea tener en esta vida pero nunca nunca eso me sació tuve también muy bueno tenía muy buenos deseos muy buenas metas pero la realidad que tampoco fui capaz nunca de poder llevarlas a cabo y bueno todo esto me llevó a vivir una vida en desorden una vida pues desenfrenada y como consecuencia pues mi vida iba de mal a peor me separé me aparté de mi familia bueno tuve muchas situaciones en mi vida que hoy por hoy no me siento orgulloso cuando me acuerdo de ellos me siento avergonzado pero es la vida que yo empecé a vivir hasta que un día pues ya toqué fondo caí en un pozo muy profundo en el cual un día yo me acuerdo qué bueno a mí de pequeñito allí en málaga pues nos inculcan mucho el catolicismo yo en mis creencias yo la verdad que no creía ni en dios ni en los curas ni creía en la iglesia ni creía nada pero hubo un momento ya estaba tan desesperado que hubo un momento que yo estaba en una puerta de la iglesia pidiendo y no sé cómo entré a la iglesia y me puse delante de un crucifijo que había allí como digo en la manera que a mí me habían inculcado pues yo me acuerdo de aquel día yo clame a jesús lo clame a dios y desde mi corazón no le dije señor si tú eres verdad que existes ayúdame porque no quiero más vivir esta vida que llevo porque me muero no y yo en ese momento salía de lo profundo de mi corazón un clamor y un lloro no hacia hacia no hacia dios en la manera que yo me habían inculcado de quién era dios no y bueno yo salí de ese momento de ahí y seguí la vida que llevaba en desorden pero a los días dios ya puso no personas cristianas las cuales vinieron se acercaron a mí donde estaba y me dijeron chaval hay una esperanza para ti no y esas palabras a mí cayeron no en mi corazón y en medio de la oscuridad que había en mi corazón trajo trajo una luz de esperanza en la cual dios me dio la fuerza la fuerza para poder despertar de la situación en la que estaba no y bueno reconocí que tenía un problema físico y bueno pues ingresé en un centro de acogida de rehabilitación fue cuando empezaron a hablar de las buenas nuevas del evangelio y yo empecé a escucharlo con necesidad en mi corazón y empecé a creer la palabra de dios y todo esto acumulado con el deseo que yo tenía no de querer saciar no mi corazón llenar mi corazón y lo que estas personas me hablaban a través de la palabra de dios y a través de lo que yo podía ver en sus vidas todo se fue un cúmulo de situaciones que a mí pues trajeron una necesidad despertaron en mí una necesidad no y como dice la palabra de dios felices los que tienen necesidad de dios no había un vacío dentro de mí y ya no era solamente el vacío sino que yo al escuchar la palabra de dios la palabra de dios me manifestaba que yo estaba destituido de la gloria de dios y que si moría pues iba al infierno y que necesitaba aceptar a jesús como mi señor y como mi salvador para poder recibir el perdón de mis pecados y poder recibir la vida eterna no cristo viene a mi vida trajo vida no y vida en abundante dice su palabra entonces puedo confesar que estos días estos años son han sido y son los mejores y los años en los cuales yo puedo decir que tengo vida vida en cristo jesús no situaciones vienen muchas luchas vienen muchas pero la verdad que podemos no puedo descansar no en la persona de cristo en la cual podemos puedo estar confiado en él y hoy pues puedo decir que mi vida está en manos de dios deseando pues agradarle y buscando no porque también se agrade de mí no y que mi vida pueda pues glorificar glorificarle a él en todo lo que haga y bueno pues esto es un poco mi testimonio y mi deseo no que si aún estás ahí y aún no has recibido no pues a cristo como tu señor y como tu salvador que que no tardes no la biblia nos dice que que hoy es día favorable que hoy es día de salvación no dice ahora es es día de salvación digo que no tardes porque cristo quiere traer vida y quiere traer salvación